El Saquelu Con la llegada de los invasores en el año 1492 al territorio del Abiyala estos iniciaron un tratamiento guerrerista y entre ellas la ir acabando con las culturas tradicionales de los pueblos indígenas. El pueblo naza fortalece el ritual sagrado del Saquelu. En ese entonces intentaron exterminarlo en la zona norte del territorio Chabuala Kiwe. El significado del Saquelu es la parte cultural más sentido más llegado a la cultura que es milenario que eso lo que hemos la llegada de los y afuera los españoles pues nos hicieron olvidar todo con la llegada con la religión pero gracias a algunos mayores todavía fueron investigando y encontraron de que ya ha existido a pesar de que en las casas si se hacía el Saquelu pero era familiar pero ya últimamente llamaron a comunitario y entonces eso es lo que nos significa y el Saquelu pues más que todo nos está significando es la parte de la alimentación es la parte, como la parte política que hoy en día las autoridades han cogido y lo están llevando a cabo. En este año los mayores nos cuentan que no se debe realizar el corte del árbol y las ofrendas se deben realizar en el sitio donde se encuentra él posterior a eso se debe sembrar más árboles para que no se dañen los espacios de vida del territorio nazi. Ya llevamos como dos años de que no se corta el árbol se decide por lo que estamos cortando el árbol y se queda allí a pesar de que si sembramos dos o tres árboles después de una cortada se ofrenda y se siembra pero entonces vemos que algunas partes se están quedando en las montañas muy sagradas especialmente ustedes vieron que es el ojo de agua y entonces ahí si no podemos cortar ni modo ni entonces pues se ofrenda se ofrendes allí para no estar hiriendo para no estar cortando para no estar trayendo hacia acá entonces se está ofrendándose allí entonces nos parece más bonito dejarlo allí y ofrendarlo allí es lo que se ha cogido ahora el danzar ahorita pues más que todo nosotros hemos venido es aplacar siempre tenemos que aplacar el mal, el sucio ahuyentar o dejar al fondo por medio de la danza vamos pisando la pereza lo que es negativo que tenemos en nuestros cuerpos podemos ser joven, niños, adultos pero aquí es bienvenido y bien recibido la alimentación debe ser por igual y estamos invitándole y por eso a la niñez estamos invitando que lo traigan acá y que enseñen los padres creo que más tarde la semilla va a ser ritualizado por los niños especialmente de buena dentadura, de fuerza, de vigores para que así mismo la semilla crezca que reciba la madre tierra entonces eso es lo que estamos invitando y también pues a todos los que se han ido llegando al CRIC saludarlos y bienvenido a todo el que venga y el que venga a buen propósito llevar la política, idea contra el neoliberalismo entonces eso es lo que se está invitando y que también sigan uniendo sigan también cada pueblo puede ser mestizo, yalacona, quencesa pero desde sus culturas tienen sus raíces comienzan a despertarlos desde allí investigar así como Pueblo Nasa lo hizo y así cada pueblo puede nacer entonces que todos los pueblos del Cauca los 11 que llegaron sigan investigando eso que eso es muy bonito porque eso es haber pueblo resistente aquí en Colombia especialmente el Cauca tiene pueblos entonces que sigan así especialmente no hay que dejar a los mayores los mayores es la Biblia, es la cultura es la... hay alguna sabiduría ancestral que está allí entonces hay que llamar a los mayores y investigar, preguntar de buena forma y eso es lo que yo le invito echemos para adelante y así y así y así y 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